las personas que hoy estamos presentando como un primer gran equipo de trabajo que nos van a estar ayudando y además comentarles que estos trabajos iniciarán después del 17 de agosto sin embargo siempre congruentes y siempre cumpliendo con el compromiso que tenemos con la sociedad elige lo que quieres ver, Canal Puebla